y muy buen día una vez más con ustedes su servidora Marla Henry yo hago parte del ministerio de Hope B Ministries y en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión que la vamos a encontrar en el libro de Josué por favor acompáñenme al libro de Josué capítulo 1 y versículo 9 el libro de Josué capítulo 1 y versículo 9 nos dice ya te lo he ordenado sé fuerte y sé valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas aquí lo la palabra nos está diciendo que no tengamos miedo que no importa la situación que esté enfrente de nosotros por grande que sea no debemos tener miedo nosotros sabemos que el miedo no viene por parte de Dios el temor no viene por parte de Dios el Señor nuestro Dios nos dio nos da paz y nos da confort entonces él nos da esta esta palabra el día de hoy no tengas miedo ni te desanimes no importa lo que esté enfrentando ahora no importa lo que estés enfrentando en estos momentos él nos está diciendo el día de hoy que tu Dios te acompañará donde quiera que vayas donde quiera que vayamos él va a estar con nosotros donde quiera que estemos él va a estar con nosotros no importa la situación por oscuro que sea no debemos perder la fe debemos ser fuertes y valientes porque eso es una orden que él nos dio no debemos tener miedo ni desanimarnos delante de las diferentes situaciones que nos coloca la vida porque porque el Señor nuestro Dios nos acompañará donde quiera que vayamos quiero dejar esta reflexión aquí en el día de hoy para cualquier persona que nos esté escuchando o esté conectado con nosotros en estos momentos por las redes sociales por favor recuerden que donde quiera que tú vayas cualquiera sea la situación que estás afrontando Dios va a estar contigo no debes tener temor y tener miedo no te desanimes debes de ser fuerte y valiente muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy recuerden mi nombre es Marla Henry parte del ministerio de joven ministro y fue un placer para mí poder compartir esta palabra que viene directamente de la biblia con ustedes Dios los bendiga tengan un buen día